El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. México y Latinoamérica forman parte de la región más desigual y corrupta del mundo, lo que significa que todas las entidades y países que los conforman padecen del mismo mal. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad Estatal, Coahuila es la cuarta entidad con el porcentaje más alto de todo el país, con el 77.8%. Los primeros tres lugares fueron para el Estado de México, Tamaulipas y Baja California. Por otra parte, Anatomía de la Corrupción, estudio generado por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, situó a Coahuila con una percepción de este fenómeno del 83.5%, cifra que ubicó al Estado por debajo de la media nacional, que fue del 88.8%. Coahuila vivió uno de los escándalos de corrupción más emblemáticos de la historia reciente del país, a través de un esquema de contratación de créditos con documentos falsos, se contrajo una deuda superior a los 36.000 millones de pesos, que no fue justificada con obras de inversión. Hasta la fecha, la justicia mexicana no ha procesado a ninguno de los implicados. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, actualmente la megadeuda, entre pasivos a corto y largo plazo, supera la cifra de los 40.000 millones de pesos. Meganoticias, Jorge Espejel. Gracias. 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 Poste acquiring